¡Qué lindo, Dios mío! Y de la buena música pasamos a la buena gastronomía. Y un lugar, por favor, que usted no puede dejar de visitar, esta gastronomía guayaca, es la veredita Café. Y me encuentro con su propietaria, ella es Denise Galvez, y nos trae unas delicias, usted no puede dejar de degustar este fin de semana. ¿Cómo estás, Denise? Hola, Yaquito, súper bien. Cuéntanos un poquito cómo viven estas fiestas de Guayaquil con toda su gastronomía en la calle Panamá, debe ser una locura. Sí, se llena full, la gente va a comer y a llenarse de cosas buenas. En la buena comida, como le gusta el guayaco realmente. ¿Y tendrían que reservar para esta fecha o todavía tienen disponibilidad? Estas fechas atendemos por orden de llegada, ya que hacen fila y los clientes... Es lo más justo, es lo más justo, es lo más justo, así que vamos a ver las opciones, mi Denise. Empecemos con este plato maravilloso. Parrita, venga por favor y enfóqueme a este plato maravilloso que es este ceviche. Cuéntame un poquito todo lo que tiene, todo lo que podrán degustar todos los guayaquileños. Ya, este es un ceviche mixto que tiene un poco de camarón, corvina, calamar y un poquito de pulpo. Denise, pero no puedo dejar de destacar todo lo de la presentación maravillosa que tiene ese plato, Dios mío, que incluso dice la veredita. Qué lindo, qué lindo que puedas como que pasar a las personas una experiencia en cuanto a comida. Ellos se van contentos. Qué rico, qué rico, Denise. Vamos con el siguiente plato, que es el que está al ladito, este pescado. Cuéntame que lo veo, Dios mío, y ya me hace agua la boca. Ya, ese pescado es nuestro pescado favorito. Es corvina. Ya. Se llama Napoleón de corvina, viene con una cama de verde. Qué rico. El verde no puede faltar, ¿no? No, y viene también una cama encima de guacamole. Qué rico, Dios mío. La mezcla es espectacular. Se nota ya, ya solo visualmente, ya, eso, Dios mío, que si me vienen a elegir entre todos los platos que tengo encima de la mesa, no podría. Vamos con el siguiente parrita, que es esta cazuela, que también la cazuela guayaquileña no puede faltar, pero esta cazuela tiene un poquito más, ¿no? Sí, es que es algo diferente. Es una cazuela mixta. ¿De mariscos? Sí, mixta de mariscos, al igual que el ceviche, le ponemos pescado. ¿Qué otro marisco lleva, por ejemplo? Pescado, calamar, camarón y un poquito de pulpo. Pulpo también veo por ahí, Dios mío, eso es una delicia. Y acompañado de bastante aguacate y pues ya le ponen... Pasa a ser como una cazuela gourmet, ¿no? Ajá, le ponen ají al gusto, acompañada con arroz. ¡Ay, qué rico, Dios mío! Denise, y lo que no puede faltar, el guayaquileño, por favor, no se puede perder este bolón que vamos a mostrar. Mire, por favor, esta belleza. Denise, cuéntame, ¿qué hace diferente este bolón de la veredita? Bueno, este es mi plato más vendido en la veredita. El bolón, este aquí se llama Terminator, este aquí es de camarón, tiene huevo pochado, salsa holandesa. ¡Qué rico! Pero todos los bolones son un hit en la veredita. ¿Tiene, es bolón de camarón? Sí, tiene adentro camarón, bien fresco. No, solo camarón, queso, verde, salsa holandesa y el huevo pochado. ¡Qué maravilla! Denise, ¿qué otros platos pueden encontrar en la veredita? ¿Qué más podrán encontrar este fin de semana para que la gente... Ya yo creo que ella está emocionada viendo estos platos, pero yo sé que tiene mucho más que presentar. Variedades de carnes. ¿De carnes? ¡Guau! De carnes también, o sea, pueden encontrar de todo un poquito. Tengo gotos, lomo balsámico, tengo pastas, tengo todo. O sea, todo lo que, de todas las variedades, no solamente van a encontrar platos más relacionados con los mariscos que lo que acabamos de presentar. Hoy día traje los típicos. Los típicos, ya, pero tiene una variedad de cartas. ¿Cuántos platos aproximadamente pueden encontrar en la veredita? Como más de 70. ¡Más de 70! Y pronto, y pronto vamos a estar en Vía de la Costa. ¡Ay, no te puedo creer! Pronto vamos a estar en Vía de la Costa. ¡Qué felicidad! Ya en un mes abrimos. Ya es necesario, ya es necesario porque la veredita ya no se abastece con tanta gente que los quiere visitar. ¿Qué otras cosas pueden encontrar en la veredita este fin de semana que se celebra justamente la fiesta de Hueyekil? Bueno, tenemos cocteles, promociones de cocteles 3x2, tenemos sangrías, postres, de todo. Ok, recordémosle, Denise, ¿dónde están ubicados? ¿En qué horario los pueden encontrar? ¿Cuál sería la recomendación este feriado? Que vayan temprano. ¿Desde qué hora, por ejemplo? Abro a las 8 de la mañana y cerramos a las 5 de la tarde. ¿Que estén a las 6? Un poquito antes. Sí, pueden ir con todas sus mascotas porque somos pet friendly. ¡Ay, qué hermoso! Dios mío. Y con toda su familia porque es un lugar agradable para caminar, visitar en familia. ¿Todos los días el mismo horario, sábado, domingo y lunes? Por feriado vamos a estar abiertos una hora más, pero normalmente abrimos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Perfecto, perfecto, mi Denise. Muchísimas gracias. De lunes a domingo, todos los días. Perfecto, perfecto. Ya saben, ya puede ir a disfrutar este fin de semana. Este es un lugar más para poder deleitarse con todas estas delicias guayaquileñas. Las redes de Denise están en pantallas que son la veredita café.es. Así que no se pierdan de delicia y vaya a la calle Panamá para disfrutar. Ahora nos vamos con Gaby que tiene mucho más para el programa. ¡Gaby que tiene mucho más para el programa! Gracias por ver.